Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Deadpool, en el capítulo pasado el tipo caía de acá arriba De acá arriba caímos y ya aterrazamos en esta cosa que construimos que es como un castillo inflable o algo así Y ahora se nos escapó el tipazo al que tenemos que atrapar, el que nos iba a dar el contrato y tenemos que encontrarlo ahora Ok, dice, teletransporta TV para evitar daño, ok ¿Puedo pasar por acá? No puedo, ok ¡Halo! Necesito un tipazo que me... ¡Oh! ¡Me encanta los juegos de 8-bit! ¿Qué? 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 Señor Deadpool, nos hemos quedado sin dinero Esto es lo que hay ¿Qué hago? Ah, tengo que matarlo Supuestamente para esta parte del juego se quedaron sin presupuesto Y el juego solo lo pueden hacer así, o sea, supuestamente en esta parte no hay dinero Así que lo hicieron así el juego Ok Se ven acá Interactual ¿Encontramos un cofre? WTF Ok, tenemos una... Tenemos una llave ahora que asumo que es para abrir la parte de atrás, esta puerta que estaba acá Yeah, funcionó Ok Y no puedo saltar, no puedo hacer nada, o sea, básicamente literal, solo puedo hacerlo como los videos antiguos O sea, los videojuegos antiguos, ok Acá hay algo WTF ¿Qué carajo es eso? ¿Tengo que matarlos? Oh Oh, papi Hello Peter, hey, I was just running around my game and all of a sudden I noticed that some shit was fucked up What's up with that? I warned you about the budget Deadpool, you literally blew all the money Wait, budget? What the hell man? Yes, you do realize that all games have budgets Peter, sweetheart, Bobula, let me remind you that my website got fifteen million hits the weekend we announced Oh One million, one One million, two Cough it up Ah, ay, 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 este, este Deadpool me caga Uh, ¿puedo destruir los monitos? Ah, ah Ok, ¿qué carajo es eso? ¿Es una tipa? Villano de segunda Ok Persigue a los merodeadores, ok Había una tipa por ahí Tenía boobies Yo quiero boobies Boobies Venga con papi boobies Ok ¿Vamos a pasar por acá? No puedo Ah, por acá, ok Fuck you bitches Fuck you Ok, quiero ver si puedo mejorar la escopeta porque me dijeron ustedes que es la mejor arma A ver, equipar, mejorar A ver, ¿qué podemos mejorar? Podemos mejorar, incremento al 90% la recompensa de PD por muerte Vamos a mejorar eso Ah, vamos a equiparla porque es la mejor que tengo Y me gusta ¿Ven que sirve? Es buena Ok Ok, no llegué Ajá Yeah Shotgun bitches Ok Lo malo es que el problema El problema con la escopeta es que no tiene muchas balas Ah, ok Ok Ah, me quedé sin balas No hay problema, no hay problema, no hay problema Me voy con la pistola, me voy con la pistola Me voy para arriba porque para abajo no cunde Ah, creo que por acá vengo, ¿no? Creo que de acá vengo Ok ¿Tengo que ir por acá? ¿O por allá? ¡Woo! ¡Woo! ¿Cuál es el problema? Ok, vamos por acá Ah, ¿qué hice? No entendí qué pasó pero creo que estoy avanzando Ok No, no estoy sobre ustedes Ok, balas para mí Balas para mí Ok, tiene que haber una forma de cambiar de arma mucho más rápido Ah, vamos a ver si puedo mejorar algo Tengo 63.000 ahora Mejorar Ok, puedo... Aumento la cadencia de fuego Ah... En un 20% ¿10.000 pesos? ¿Mejorar? ¿No es mejorando? Vamos Ah, tengo escopeta madafacas Ah, no me da confianza bajar allá abajo No sé si voy a bajar allá arriba Ah, ah, ok, bajo ¡Woo! ¿Qué carajo es eso? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Fuck you, fuck you, fuck you Es un jefe ese porque lo estoy matando muy rápido Ya se murió Ok, ese fue el jefe más fácil de la vida ¿Era un jefe eso, no? Creo que era un jefe Ah, creo que no Ok, hay una moneda por acá que valga la pena agarrar Nope, nada, no vamos al carajo Teletransportarse, bitch Me teletransporto ¿Puedo pasar por acá? Nope Me encanta como los creadores hacen esta puerta pero no puedes entrar O sea, como que... Vamos a hacer esa puerta pero no la puedes ocupar ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Me teletransporto Ok Ah, acá apenas nada, tú saliste tú, derecha ¡Halú! Ahí van un montón de tipos corriendo ¿Debería perseguirlos? Ok, tengo que aprender a lanzar bombas porque todavía no sé lanzar bombas 86,000 puntos, ok, eso es bueno Hola ¿Sup, bitch? Eso no es bueno Eso particularmente no es muy bueno Hablamos de tu sostén después, ¡corrense, perras! Ok Porque en este juego creo que las cosas más importantes de este juego son Golpes y boobies Es como la mayor importancia de este juego Si no tiene boobies, el juego pierde la mitad de su importancia, ¿ya? Mi turno Ok ¿Esa es una introducción? Ah, también quieres ¡Pum, bitch! Ok, no tengo más balas Eso no es bueno Eso no es bueno ¿Por qué me haces esto? ¿Qué me hizo? ¿Me notizó algo así? Ajá, ya sé que necesito balas pero no tengo balas de ningún tipo A ver, tengo cero de esta y cero de esta Perfecto Ok, vamos a ver si podemos comprar esto A ver si podemos comprar... Ah, ¿puedo mejorar esta arma quizás? ¿Mejorar? No, no la quiero mejorar Prefiero comprar una nueva Y empezar a trabajar con esta mejor Mejorar Ah, no la puedo mejorar todavía Pero más adelante A ver, ¿puedo cambiarla? ¿puedo cambiarla? Sí, ya tengo equipada A ver, vamos a ver qué tal ¡Prueba mi nueva arma, bitch! ¡Mira mi nueva arma! Ajá Ajá Ah, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Ok Esto no es bueno Ah, no tengo balas Eso nunca es bueno Ok, me voy a carajo acá Adiós Voy a carajo contigo Noop, noop, noop Ok, ven para acá, perra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, ve, ve para no sé qué ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? No entiendo ¡Ey! Deja de agarrarme, por favor Agradecería mucho que me dejen de agarrar Ok, ok, ok Ven para acá, perra Ven para acá Sería espectacular si... Ok, tengo que esconderme Cuando la tipa me quiera atacar Me... Transpórtate, carajo Transpórtate Transpórtate Me va a matar Me va a matar No Sería espectacular si la tipa Dejara de hacer esa barbaridad ¡Demonios! Ok Y ni siquiera tengo balas Es el problema Ok Oh Eso costó un millón de años hacerlo Uh, estuvo difícil esa tipa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Pum! 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 Me encanta como el tipo esta atravesado con un fierro y esta como que... ¡Pum! ¡Pum! Ok, vamos a salir de acá ¡Ah! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lento pero seguro! ¡Lento! ¡Ahí salí! Ok y ahora que? debes continuar la persecucion ok, ¿puedo cerrar a la tipa? ¿puedo agarrarle una booby? booby 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 ok, vamos al carajo de aca doble salto madafacas ok, ahora que? ¿ahora que? cae de aca que hijo de su madre ok, aguanta la pupila y busca esos interruptores aguantate la papilla y busca esos interruptores ok, para allá ahí hay un switch, lo veo, lo veo ahí está devuelta al tajo pilla a chance ok no entiendo que carajo quiere decir eso pero bueno, avancemos para adelante me decía mi abuela porque WTF ahora si que si, había visto un novio ahí y no lo vi que dije? había un novio ahí y no lo vi ok, pero todo bien ya todo controlado ok, ahora que? que hago aca? tengo que subirme aca o que hago? ah puedo subirme ahí ah demonios ok, ya entendí, ya entendí tengo que subirme al tubo y saltar allá voy, 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 voy aquí a ver si, a ver si 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 24 54 déjale, le gustan mis matemáticas así se cuenta no, me caí ok, de nuevo, de nuevo ok, con cuidadito aca sin caerse hijo de tu madre sin caerse sin caerse, lo hice nada que hacer? ok no me gusta esta arma, quiero cambiar a esta, porque no se queda con esta arma a ver, dice equipar, puedo mejorar tengo 23 mil pesos 15% me ha de daño perfecto, perfecto voy con mi escopeta madafakas que no tiene balas por alguna razón ok mi escopeta no tiene balas eso nunca es bueno ok, me voy con la pistola normal no va entonces no me gusta la pistola normal, yo quiero balas para mi pistola para mi escopeta, denme balas para la escopeta estoy diciendo chico el chico, denme balas para la escopeta ven para aca, ven para aca bitch deja de moverte por favor se puede dejar de mover por favor gracias gracias ok ahora si ahora nos vamos al carajo de aca, jalamos la palanquita y ahora por fin ya que hago? eh? aja es un ascensor es el ascensor mas lento del mundo ok asumo que vienen mas tipos, demonios demonios fuck you, fuck you, fuck you, fuck you quien mas quiere? tu tambien, fuck you es la cabeza, es la cabeza no tengo mas balas pos, pos yolo ok no tengo mas balas, aca hay balas, aca hay balas ven con papi, ven con papi, quien quiere? tu es que carajo es eso? que carajo es esa cosa? hay una bomba ahi, hay una bomba wow, no no, uuuh casi me caigo ok, nota mental no caerse ok, esta cosa gigante no me quiere dejar ir dejame ir hijo de tu madre ah no tengo balas, demonios enserio? como quieren que mate esa cosa si no tengo balas a cuchillazos que me viste a cara de que? samurai x me viste a cara de samurai? no, no soy samurai soy deadpool y yo juego con balas, aca hay mas balas ven para aca bitch, ven para aca bitch ven para aca bitch ya muerete muerete muerete, ya ya a puro combo, a puro golpe fuck you fuck you fuck you, ahi va, ya esta muriendo ya esta muriendo ohhh por fin ok, lo bueno es que me dan un monton de dinero hoy, hey, 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 hey estoy, estoy, estoy explicando que carajo acaba de pasar y ustedes se meten conmigo no es bueno eso chicos, no es bueno pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo ustedes aparecen cuando yo no estoy jugando, ok? uy, lo que encontre ok, ok, se me olvida que los tipos dejan una bazooka cuando mueren venga para aca bitch, es POMBITCH eso no es bueno, ok what the fuck uuuh, esta vomitando en la cara tienes el poder mas de mierda de todos uuuh uuuh nooo ok, eso no es bueno, definitivamente chicos deslizate ok, muchas gracias wiii ok, tengo que agarrar vidas aca, osea monedas tengo que concentrarme chicos porque esto depende de que tenga mas poderes ok, voy a agarrar todas las monedas posibles wiii ok, monedas para aca, monedas para ti monedas para mi, monedas para tu madre ay, casi me pegue de nuevo monedas para ti monedas para goku monedas para naruto monedas para tu madre monedas para tu padre adoptivo monedas para todos wuuuuh shhh yes sinister, all my satellites are in place ready for your broadcasts excellent you are no longer in use to me filthy human you are no longer in use to me ouch ouch there goes our contract, Mike wait, 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 wait is that how the script goes? ehh time to have a little chat with sinister hola hey there captain douche you know i don't appreciate you killing my target before i could now i need to collect from your sorry ass should i leave in prayer? uh oh what the hell? esto no es bueno what? what? no entendi uh, ta cero oh what are you ex babes doing here? we'd probably know if we'd read the original script deadpool you need to listen to me mr sinister has taken over chance white cellar oh oh we have to go to genosha if we're gonna stop mr sinister from wait genosha the island? hey we'll have to fly there oh wolverine oh i always wanted to fly the blackbird no goddamn way oh yeah but why se lo pasaron? genosha why se lo pasaron si conducía de la mierde, coles, por la tarde? cargando genial interesante abrir el cat no me dejan leer las fucking indicaciones cual es su problema? ok oops lo explotamos todos si montage works every time ajá we crashed yeah but we crashed on genosha it seems our flight was little more than the ex chumps could handle oh are they dead? let's gently poke the furry one and five oh woldy time to wake up rise and shine stubby wake up up and at them me encanta como la bitch la peace como guapa fijo esto madre pues nada literalmente puedo seguir hasta never calling just to say hi that's because i get a rouse when i slap people haha that's for all the furry midgets in the world that's because i feel like what who you wake up wake up that's because the player keeps smashing the button ajá that's because i like slapping fleshy things with this carry that's for being in more comics than me ha 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 that's for making me love you that's for making me hate you que sigo abobjetiendolo that's for never taking us to the prom ja ha 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 that's for always working light that's for being short that's for stabbing me in the heart literarily ¿Y que lo sigo golpeando? No me estoy aburriendo Hola, llámenme No me estoy aburriendo Eso es porque todo el diseño solo añadía 5 minutos de ganas de ganas En el juego más increíble que haya devido por Mutant o Man Ok, creo que ese es el perfecto final de esta parte, chicos Estamos en la parte número 3 ya de Deadpool Bueno chicos, denme guste este video, ya saben que me ayuda muchísimo Y si les gustó para que siga subiendo Deadpool Y suscríbanse que subo video todos los días, no se olviden que acá abajo voy a poner La parte que dice click aquí para ver la siguiente parte Por ahora va a decir suscribirse, pero si está viendo este video al día siguiente Va a ser el link para ver la siguiente parte Así que nada chicos, muchas gracias por compartir este video Los cuero mucho, cuídense, bye bye De pared, huequito de pared, un hoyito No saben que clickear, fuck me Estoy clickando todas las esquinas porque no tengo idea que carajo hacer Ok, seguid el nivel Ok, estamos acá con la estupidella en un barco Y hay 3 tiburones listos